No sé fue y no sé si volverá, si jamás estará en mi vida Yo sé que no fui nunca el mejor, pero yo te entregué todo Y se alejó de mí y se marchó dejándome a una gran tristeza Y me dejó morir, dejando todo con toda naturaleza Dame, no saben cuánto dame Y no me canso de decir que la amo La extraño, cuánto la extraño Y aunque me haya pagado mal, la amo Y se alejó de mí y se marchó dejándome a una gran tristeza Y me dejó morir, dejando todo con toda naturaleza Y se alejó de mí y se marchó dejándome a una gran tristeza Y me dejó llorando, sufriendo, agonizando Rogando por su amor, llorando por su adiós Y me dejó morir, mi corazón aún espera Que vuelva y calme esta pena Vivo solo pensando en ti, qué voy a hacer, voy a sufrir Mi amor, no quiero morir No, 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 no quiero morir Me dejó llorando Se marchó, se alejó, me abandonó, sufriendo, me dejó llorando Y ella me dejó solito Se marchó llevándose todito Solo dejó un herido corazón Que con su traición no encuentra sanación Ella me dijo que se alejaría un tiempo Pero no sabe que la vio su apartamento Haciendo un, haciendo un, haciendo un bueno Para que perder el tiempo Bandida Ni engañaba Paolo Plaza y Carlitos Torres Ni engañaba 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 No, 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 no